Y ahora es momento de compartir información deportiva y para eso nos visita Daniel Burone Rizzo. Dani, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, bien. Bueno, con buenas noticias para arrancar el año, ¿eh? Claro, porque se realizó una nueva inauguración, estamos hablando del polideportivo número 7, una obra bastante esperada, que de alguna manera beneficia a varios barrios, como Serinfico, que ya lleva más de 40 años también. Esto es San Fernando, ¿no? Esto es en San Fernando, el barrio 25 de Mayo, el barrio Villanajera, por citar algunos. Muy cerca del límite con Tigre, esto también es un gran avance, porque recordemos que en algún momento muchos vecinos del partido se iban a destinos como Tiro o San Isidro porque no contaban con piletas climatizadas. Bueno, esto ha ido cambiando a partir de la construcción de los polideportivos y, como decíamos, este es el número 7 y que fue bautizado con el nombre de los Leones San Fernandinos y esto tiene que ver en relación directa con el logro obtenido. Ahí estamos viendo imágenes justamente de lo que fue la inauguración presencial, entre otros, por el diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, obviamente el intendente quien presidió el acto, y también, bueno, algunos deportistas, como ser el caso Isidro Ibarra, uno de los Leones que ganó el oro olímpico, y también el Chaparretegui quien fue el entrenador de ese equipo. Bueno, no es habitual esto, ¿no?, de las canchas de hockey en los polideportivos. No, es la primera de los polideportivos de San Fernando, es una superficie sintética de arena de muy buena calidad y, bueno, es la primera y obviamente va a ser muy bien aprovechada por todos estos vecinos, como te decimos. Claro, tal vez muchos chicos que no pueden pagar la cuota de un club para ir a jugar al hockey. Y acá van a tener la oportunidad. Un polideportivo que tiene una muy buena cancha, también tiene una pileta que seguramente va a ser climatizada con el correr de los meses y también tiene un Zoom y un salón de usos múltiples para varios deportes como ser básquet y vóley. Bueno, ¿estuvimos ahí trabajando? Estuvimos ahí trabajando, vamos a escuchar los testimonios de la gente, de los profes y también obviamente las autoridades y los deportistas. A ver, lo vemos. Hace poco estoy mudada acá a tres cuadras, estamos, ya que está, lo digo, el complejo de Copteba, Suteba, que se inauguró la semana pasada de docentes y, bueno, nos viene muy bien. Va el nene chiquito a la mañana, la nena hasta la tarde y muy contento, aparte es hermoso. Me parece espectacular, me parece que hayan hecho este predio acá, que nos faltaba un club justamente, para que todos los que vivamos por acá, por la zona, podamos hacer alguna actividad, siendo que por acá no había nada. La verdad que es una bendición para el barrio. Como dijeron al principio, es para incluir, ¿no? O sea que vivimos en esta sociedad que está bastante comprometido todo con lo que es el delito y la droga, la verdad que me parece una gran bendición. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo le están pasando? ¿Le gusta el nuevo poli? Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó? La pileta. La pileta. La pileta, obvio, la pileta. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo? Cuénteme. Hockey. La pileta y eso se tiene. De este polideportivo número siete es que los chicos del barrio Infico y de los barrios aledaños y de San Fernando vengan a hacer distintas actividades. En este polideportivo va a haber esta cancha de hockey sintética, así que se va a enfocar todo, más que nada, en esta cancha. Y también, bueno, la pileta, va a haber clases de zumba, distintas actividades para todos los adultos, chicos, mayores de 55 años. En este momento nos estamos enfocando, más que nada, en la colonia de los chicos y, bueno, en el resto de las actividades, pero más que nada en el año, va a haber muchísimas más actividades para todos. La verdad, un orgullo enorme. Nunca soñé que el municipio iba a ser un polideportivo y ponerle el nombre del equipo. Así que, la verdad, un orgullo enorme y re contento porque apuesta al deporte. No, todavía, como seguramente todos dicen, de a poquito vas cayendo en lo que fue haber conseguido el oro en Río. Cada mes me sorprendo de cosas porque te van llamando y te dicen vení, vamos allá, vamos a abrir esto, ayudanos con esto. Y la verdad, para nosotros es un orgullo y un placer. La verdad que es un orgullo muy grande porque hay que agradecerle a Luis y a todo su equipo de trabajo del municipio, todos los trabajadores, a toda la ciudadanía de San Fernando que, en mi caso particular, representar al seleccionado masculino y que este polideportivo se llame Los Leones, con todo lo que representa, es muy fuerte. Estoy muy agradecido, como decía Sergio recién, que este polideportivo magnífico con una cancha de sintético de primer nivel, cancha de básquet, la piscina, los vestuarios, en un punto neurálgico de nuestra ciudad, como es el barrio Infico, tan importante, con tantos ciudadanos. Y como decía Sergio, sacar a un pibe de la calle vale cualquier esfuerzo por parte de los funcionarios. Es seguir creciendo y el enfoque social para nosotros es vital para el crecimiento. Siempre que se necesite, la confederación está para lo que pueda necesitar cualquier municipio. Este es el séptimo polideportivo en San Fernando. La idea es llegar a 10 en San Fernando y llegar a 20 en Tigre. Uno cada 20.000 habitantes para que los chicos, en lugar de estar tirados en la esquina, a merced de la droga, a merced del delito, a merced del alcohol, estén acá haciendo deporte, incluidos con un profe que les enseña, que los contiene, que les enseña a compartir y a competir. No queremos que de acá salgan grandes medallistas olímpicos, más allá del orgullo del chapa, sino que lo que queremos es que de acá salgan buenos pibes, buenas personas, porque en definitiva lo que necesitamos es construir un país con igualdad. Y la igualdad se construye cuando vos le das al pibe del barrio más humilde hasta el pibe del barrio más pudiente, a todos la misma oportunidad. El programa que tenemos nosotros es cumplir con la cantidad de polideportivos para que todo el mundo pueda participar, ¿no? El municipio desde el primer día trabaja mucho en el tejido social y bueno, la política nuestra es de integración, de inclusión y de igualdad de oportunidades. Este polideportivo realmente está en un centro de un barrio con mucha gente, primero con un barrio de edificios que hay 900 familias y después alrededor hay muchos barrios humildes que van a disfrutar este polideportivo. Bueno, ahí está, va en todos los testimonios. Sin duda es importante por el lugar donde está instalado y el furor de lo que ha generado el hockey, el triunfo de los leones. Si bien en San Fernando ya se venía apoyando el deporte, este es un claro ejemplo también, ¿no? Un puntapié inicial porque recordemos que, por ejemplo, cancha de hockey, bueno, en Tigres y en el polideportivo 1 ya se ha construido una y ahora acá en San Fernando. Quedan dos polideportivos que están aprobados, el número 8 que va seguramente a mejorar la calidad de los vecinos de los barrios Villajol y Amor y Corazón y por otro lado también ha aprobado el polideportivo número 9 que queda en Serrano y Vidas del Ferrocarril Mitre, esto es muy cerca de Bancalari y que va obviamente a tener injerencia directa sobre los barrios de Presidente Perón y San Martín. Muy bien. Y uno que todavía no está aprobado, pero calculamos que se va a realizar también es el número 10 y este va a tener lugar seguramente en Punta Chica, muy cerca de las instalaciones del Club Alemán y donde se realiza el Salón Náutico. Ahí estaría por realizarse el número 10. De esta manera una vez que termine de... Un municipio chico, San Fernando, con tantos polideportivos, ¿no? Bueno, ahí está. Una vez que esté inaugurado el número 9, habrá un polideportivo cada 20.000 habitantes, esto es un récord y en el caso de que se inaugure el número 10 habrá un polideportivo cada 18.000, ya que San Fernando tiene aproximadamente 180.000 habitantes.